Gracias Roberto, bueno con mucho placer ya lo dijiste, recibimos a Jorge Botejar, el director técnico de la selección masculina de handball que acaba de lograr algo que estuvo en carpeta muchos años, muchos años, un objetivo pero que se acaba de cumplir y estamos, todo el país lo está festejando. Bienvenido Jorge. Muchas gracias Sandra. Es cierto, hace 20 años que estábamos compitiendo para ponernos a nivel y poder obtener este logro y después de muchas generaciones de jugadores y entrenadores que hemos trabajado para esto lo pudimos concretar en Brasil. Bueno, al recibimiento quiero obsequiarte esta corbata de Hamlet, que la disfrutes, es un obsequio de Rubén y Karina y a los televidentes les digo que Hamlet está en fin de temporada, por eso tiene un 50% de descuento en toda su línea personal, pasen por Río Negro 13.40. Bueno, nos metemos en el tema de esto que estamos disfrutando todo el país, los amantes del handball por supuesto, de este logro que no se daba hace 20 años y se trabajó muy duro para llegar a eso y la gente no lo sabe, porque el handball se ha transformado, y corregime Jorge, y la gente así lo identifica como un deporte curricular, está en el colegio, es como una materia más, pero desde allí ha pegado un salto tan enorme luego de federarse por allá por la década de los 80 y ahora conseguir estos logros. Sí, es así, la federación se fundó a fines del 82, hay torneos federados desde el 83, la realidad es que nos falta un poquito de difusión de los logros que se han obtenido, la rama femenina clasificamos por primera vez a un mundial adulto en 1997, o sea que ya hace un ratito se ha asistido a muchos mundiales junior, tanto en hombres como en mujeres, y en varones es la primera vez que se consigue llegar a un mundial, que nos vamos a encontrar con un panorama netamente de jugadores profesionales, lo que nos obliga a prever un muy buen año de entrenamiento. Ahora, vos me decís justamente un año de entrenamiento y duro entrenamiento, para enfrentar esos equipos profesionales, tanto en lo físico como en lo táctico, pero ¿dónde se va a preparar esta selección? Porque digamos que no vamos a apuntar a un sudamericano, a un panamericano, bueno, vamos a apuntar a un mundial, es como cuando, y permitime hacer la comparación, cuando los teros, que ahora tienen su casa, bueno, tienen que enfrentar los campeonatos mundiales, siendo ellos amateur y enfrentando profesionales. Sí, sí, tal cual, digo, nos enfrenta un doble problema a la vez, uno, ver dónde vamos a entrenar, que no lo sabemos todavía, porque hace falta que se defina dónde vamos a entrenar. Y por otra parte, el Humboldt, al tener plenamente desarrolladas sus ramas femeninas y masculinas, con selecciones que comienzan en sub-14, o sea que las nenas tienen cinco selecciones de sub-14 adultos y los varones también, el Humboldt necesita una solución de fondo, una solución permanente, que nos permita atender a todas las selecciones y trabajar con las niñas y los niños que están en condiciones de asistir a las selecciones, además de este caso puntual nuestro con la masculina, o sea, tenemos que resolver dos cosas, lo puntual para este proceso de preparación, pero además necesitamos apoyo, igual que el básquetbol tiene su casa de entrenamiento, que nos congratula mucho, lo mismo que los chiquilines del rugby, que nos encanta, bueno, entendemos que el Humboldt necesita un apoyo de ese estilo para poder concretar mejores proyectos deportivos. Y que ya lo ha demostrado, convengamos que sí, con los temas de... Ahí tenemos justamente, estamos viendo la entrega de las medallas de este logro. Contame ese 55 a 1 ante Bolivia, porque uno mira, porque creo que es un resultado histórico en cualquier partido a estos niveles, porque no estamos hablando de que es un amistoso con alguien que te estás probando, sino que es en un torneo clasificatorio para un campeonato mundial y se aburrieron de hacer goles. Sí, Bolivia comenzó un proceso de insertarse en el Humboldt competitivo a nivel sudamericano y panamericano, al organizar los Juegos Sudamericanos, los Ode Sur de Cochabamba en el 2018. Son chiquilines que recién están comenzando, nosotros para ellos representamos un equipo con un nivel de experiencia ya y de hecho recibieron ese estilo de resultados prácticamente con todos los contrincantes. Lo han hecho con mucha dignidad los hermanos bolivianos y ahí tiene jugadores interesantes, seguramente van a empezar a progresar a medida que compitan más. Bueno, hablando de jugadores interesantes, el Humboldt estábamos hablando del tema de infraestructura, que se han logrado muchas cosas con poca infraestructura y tiene jugadores de exportación, porque tenemos jugadores uruguayos jugando en el exterior a nivel profesional. Sí, es cierto. En este caso trajimos dos de ellos que juegan en la División de Honor Plata en España. Por distintos motivos se quedaron tres más en Europa, uno en Italia y otros dos en España que no pudieron venir, unos por motivos de estudio, otros por lesiones, otros por paternidad. Y para nosotros es muy importante, porque el trabajo que podemos aportar y sumar desde acá, el hecho que jueguen mejores ligas nos potencia claramente, ¿verdad? Jorge, vos venís del básquetbol, porque capaz que nadie sabe tu historia, pero venís del básquetbol y recalaste en el Humboldt, que fue lo que te atrapó y estos logros. ¿Tiene alguna similitud el entrenamiento que venís del básquetbol y lo aplicás con los chicos del Humboldt? Yo arranqué con el Humboldt y del Humboldt llego al básquetbol y hago un proceso en simultáneo. Yo empecé en el Humboldt hace más o menos 34 años y nunca me fui del Humboldt. Sí, sobre todo en algunos conceptos que son la búsqueda de espacios en campos que son reducidos y los niveles de intensidad. Yo entiendo que los 12 años más o menos de trabajar en el básquetbol me ayudaron muchísimo también para poder profundizar todo el problema del abordaje de los aspectos técnicos y tácticos en mínimos tiempos de decisión. Y eso también colabora para poder darle las mejores propuestas a los chiquilines. ¿Y también entrenaste femenino? Sí. ¿Cuál es la diferencia mayor entre... ¿Utilizás vos como director técnico? Me dices, no, yo soy este director técnico, ya sea femenino el plantel, lo masculino, yo aplico exactamente lo mismo. ¿O tenés alguna diferencia con nosotras? No, de hecho yo comencé en el Humboldt femenino y tú... Vos sos de la época de las hermanas del campo. Sí, seguro. Quien estaba mirando con varios años de la época escuela de las hermanas del campo y que tenían un equipo fantástico. Con ellas trabajábamos juntos en el Nacional de Regata y estábamos juntos en la selección. Ellas fueron parte del primer plantel con el que nos pudimos clasificar un mundial adulto. En Alemania, en el 97, como te decía, más temprano. No hay ninguna diferencia, en realidad, porque las habilidades y las competencias intelectuales son las mismas para hombres y mujeres. Después se dan realidades de juego en virtud de la capacidad de producir fuerza que tienen los hombres y las mujeres. Pero desde el punto de vista táctico y de la preparación, no hay ninguna diferencia. Tú me hablabas recién de problemas de infraestructura y vamos un poco más allá, porque en todo el país se juega el Humboldt. Estábamos hablando que es como curricular. Y si bien los niños nacen, le regalan una pelota, después pueden elegir si la pelota de fútbol o la de Humboldt. Pero si ustedes captan un jugador de selección, como pasa en el fútbol, que captan jugadores, y vamos a hacer esa comparación desde el interior, y que lo quieren traer, ¿tienen cómo poder captarlo? Lo veo, lo identifico. Sé que tiene la potencia, la táctica, la habilidad. Puede ser un gran jugador. ¿Tienen la estructura como para traerlo a Montevideo? El Humboldt como deporte en sí mismo no. Lo que ha sucedido es que hay chiquilines que se han detectado en el interior y han venido a jugar en distintos equipos y se realiza en base a las propuestas y las ofertas que le puede dar cada institución en particular y cómo lo solucionan en particular. De hecho, es muy bueno lo que me preguntás porque nos habilita a comentarle a la gente que ya hace varios años que el Humboldt está trabajando con un proceso de desarrollo del Humboldt en todo el país. Se confirma que se juega en todo el país. Se confirma que hay chiquilines y chiquilinas con potencial perfectamente para aspirar a integrar selecciones nacionales y tenemos problemas estructurales que no nos permiten desarrollar esos chiquilines para que se queden permanentemente en Uruguay. Ese es un programa muy interesante que lo llevan adelante muchos profes en todo el país con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y esperamos seguir trabajando en ese sentido. Porque el Humboldt es como un voluntariado hay que ponerle pasión porque he escuchado a jugadores no solo de Humboldt sino de cualquier deporte amateur mientras unos cobran por jugar nosotros pagamos para hacerlo es como cuando pagas en un club pero lo hacen con muchas ganas. Entonces yo como director técnico de un equipo así que tiene mucho sacrificio porque los chicos tienen que muchos trabajan y luego van a entrenar ¿Cómo se motivan? Bueno, la motivación los que llegan a nivel de selección la motivación ya es per se intrínseca porque representar a Uruguay representa para todos una motivación especial, ¿verdad? Por otra parte la gente que elige jugar Deportes Amateur lo hace por propia elección y lo ubican dentro de lo que son sus prioridades de vida o sea que más allá de esa realidad de que trabajan o estudian o ambas cosas después tienen que llevar adelante sus procesos de entrenamiento para poder progresar. Ahora bien, esos jugadores que tú motivás y que por supuesto la camiseta uruguaya por supuesto tira ¿pero qué le faltaría? Porque yo sé que el Humboldt ha tenido y lo dijimos recién ha tenido un gran empuje de su federación hasta el momento pero quizás que crece día a día le falta un empuje más ¿sería bueno por ejemplo que equipos como digamos un Peñarol un Nacional un Defensor tuviera su equipo de Humboldt para poder incluirlo en la liga y eso atraería a más personas? O sea, el hincha de un club es hincha de todos sus deportes convengamos ahora que Peñarol está poniendo un equipo de rugby Sí, sin duda si las instituciones con más trayectoria en el deporte del país y que todos los que nombraste tienen fútbol, básquetbol algunos goles o el otro juegan se integraran al Humboldt sería una gran ayuda para nosotros para continuar progresando en el desarrollo del Humboldt La gente a veces no ve el sacrificio y mucho se notó en las chicas que se habló mucho cuando las chicas quisieron viajar que salieron a buscar el dinero porque los padres claro, estamos hablando de que si bien cuando clasificas a un campeonato ya sea vioamericano o panamericano o mundial tenés la estadía pero no los pasajes y unos gastos inherentes ¿cómo estarás planificando? porque yo creo que esto va a ser desde el 14 al 31 de enero del 2021 pero cuando creo que, no sé los que ya somos más grandes creo que el tiempo se nos pasa más rápido y cuando querés acordar a la vuelta de la esquina ya estamos en eso ¿ya comenzaron a planificar cómo conseguir ese dinero? desde ese lugar lo que nos toca al cuerpo técnico no lo que nosotros hicimos automáticamente al bajar fue pasar unos primeros lineamientos de plan estratégico de cómo prepararnos para competir deportivamente eso implica naturalmente ir previendo que necesitamos tener competencia previa a nivel regional con Argentina con Brasil que empezamos a tener una gira europea antes de llegar a Egipto y también hicimos una propuesta de que nos gustaría concentrarnos en el interior donde hay muchas ciudades que ya tienen canchas reglamentarias y tienen condiciones de alojamiento justamente para continuar fortaleciendo el desarrollo y además para trabajar con los profes de la zona para poder conversar con ellos generar niveles de actualización desde ese lugar es lo que nosotros hemos hecho desde el lugar económico me imagino que los directivos estarán muy contentos porque nos clasificamos y también muy preocupados para conseguir esos dineros claro bueno las felicitaciones Jorge por esta clasificación por tu gran gestión y por tu gran capacidad de trabajo que sé que tenés y esto me parece que lo merecías lo merecías hace rato de llevar al handball masculino a un campeonato mundial el mayor de los éxitos y para vos y para todo el equipo bueno queremos entregarle la yerba del cebador para que sea cero nervio que se puedan ir para el interior que puedan entrenar que puedan hacer una buena preparación y que hagan un buen papel así que de parte de Punto Penal las puertas están abiertas para apoyarlos con la promoción y bueno que ese enero se venga con todo bueno muchísimas gracias y permitime dar un agradecimiento a todos los profes que trabajan a lo largo y ancho de todo el país en el handball hoy nosotros lo que somos somos apenas lo que se ve del iceberg hay muchísima gente trabajando reitero el agradecimiento y el trabajo a todos los jugadores que durante todo este tiempo trabajaron y hoy a un grupo le tocó clasificarse muchísimas gracias Jorge nosotros seguimos en Punto Penal hacemos una pausa pero no te vayas estamos contigo hasta las 3 de la tarde en Punto Penal en Punto Penal ¡Gracias!